3 Ya wey Ya wey ¿Qué haces aquí? Caloran ya no Ya wey No wey por eso No mames wey ya vieron No mames esperense No van a volver No mames esperate No, no, no mames No mames No mames No te vayan a parar ¡Ahh no mames! 妳 que yo ya viva No mames esperense No se vayan a volver No mames esperate No mames No mames No mames No mames No te vayan a parar !? No mames, no mames, no mames No mames, espérate, espérate No, no, no mames, no mames No, no mames, no te vayan a parar No mames, no mames, no mames No mames, espérense, espérense, no te vayan, no vayan a morir, no mames, espérense, espérense, no, 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 no mames, no mames, no, no mames, no te vayan a parar, güey, espérense, no mames. Chau!